Yo he sido residente desde que tengo ocho meses de nacida. Un primo mío me pidió un favor de cruzar una camioneta. Al llegar al puente me dicen que hay droga en la camioneta. Mi familia decidieron contratar a un abogado. Pude salir y se me regresó mi residencia. Aquí usted será tratado con dignidad y respeto. No dejes que te intimiden por ser inmigrante. Deja que los abogados García Ramírez González y Piña te ayuden con tu caso.